La vida de Alex Lecchio se encuentra en un momento complicado. Mientras que se está tratando de cáncer en Estados Unidos, las cosas para él no están nada bien en otros aspectos alejados de la salud. El hijo de Ana Obregón y Alessandro Lecchio cuenta con el apoyo de As Padres en todo momento, y fue su padre el que acudió a un evento en su nombre porque no pudo regresar de Nueva York. Fue allí donde dejó claro lo siguiente, aprovecho para decir que la única mujer que acompaña a mi hijo desde hace dos meses es su madre, nadie más. Con estas palabras parecía dar a entender que era muy probable que su relación sentimental con Francisca podría haber terminado, a pesar de las circunstancias y de que incluso tuvieran planes de boda. Alex Lecchio y Francisca dando un paseo por Mayortá en un principio ella se trasladó hasta Estados Unidos para estar al lado de su chico, pero ella regresó y ahora continúa con su vida lejos de él. Lo que se ha descubierto ahora, y según cuenta Luke, es que su nombre real no es Francisca González, sino Raquel Rodríguez. Nacida en 1992 en Alcalá de Henares, sus estudios no están nada relacionados con la gestión de empresas o el marketing según parecía porque ayudaba a Alex Lecchio con sus negocios. Lo que estudió fue medicina en la Universidad Francisco de Vitoria, graduándose en 201. Por otro lado, desde mayo de 2018 está de médico interno residente en el Hospital 12 de Octubre en la especialidad de oncología. Pero su trabajo no termina ahí, porque además ha trabajado como profesora particular y modelo, lo que no se conoce es el motivo por el que se daba a conocer con otro nombre a través de las redes sociales.